¡Suscríbete al canal! Aviso importante. ANSES solicitó a las entidades bancarias que la fe de vida ya no se realice de forma presencial y simplifiquen el trámite. De esta forma, a partir del 1 de marzo, los bancos deberán ofrecer alternativas digitales para que los jubilados y pensionados puedan elegir de qué forma hacer el trámite de fe de vida. No dejes de consultar con tu banco de qué forma y con qué frecuencia tenés que acreditar la fe de vida. En muchos casos, las compras realizadas con tu tarjeta de débito o crédito les sirve para dar por cumplido este trámite, por lo que es posible que no tengas que hacer nada en especial. Tené en cuenta que el trámite sigue suspendido hasta el 28 de febrero de 2022. Trámite El banco donde cobras la jubilación o pensión determina la frecuencia y la manera de hacer el trámite. Las formas más utilizadas para los residentes en Argentina son Hacer una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la Seguridad Social Realizar trámites en cajeros automáticos usando tu huella digital Poner tu huella digital en los tótems de ANSES que están en las sucursales bancarias A través de una terminal de autoconsulta biométrica ubicada en las oficinas de ANSES, en caso de que tengas que concurrir para realizar otro trámite Para mayor información sobre la manera de acreditar la fe de vida, comunícate con tu banco Abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del video te dejo un enlace a cada banco para que puedas hacer la consulta respectiva y cómo hacer la fe de vida desde el exterior Déjame en los comentarios de 1 a 5 siendo 5 la nota más alta que te pareció la información Suscribite, compartí y regalame un me gusta Nos vemos